En BSPWM, aquí Ramonero82 me pregunta cómo o que dice que no puede encontrar la forma de poner el color al marco de las ventanas en BSPWM. Es decir, quiero ponerle este color verde que se ve aquí en las ventanas. Entonces voy a dar nano BSPWM RC. Entonces aquí en el archivo BSPWM RC hay una opción que dice BSPCConfigBorderWidth, que sería el ancho del borde de la ventana. Yo aquí lo exageré y lo tengo en un valor de 10. Voy a ponerlo incluso en 20. Aquí está en 20. Le daría control O para guardar y super al R para que quede en 20 y se pueda ver. Entonces, adicional a eso, al borde de la ventana, encontré estas dos opciones. Entonces, que sería FocusBorderColor, que sería el borde de la ventana activa. En ese momento dice que es color verde, 00FF00. Si yo la pusiera 0000FF, red green blue, aquí quedaría en color azul. Entonces le daría control O y aquí el borde cambió a color azul. Y aquí si vuelvo a ponerlo color verde, entonces daría control O y aquí está de nuevo en color verde. Y también hay una opción para poner, cambiarle el color a la ventana que está inactiva, que sería normal border color. Y aquí, como lo tenemos, está en R, en color rojo. FF sería rojo. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi cielo? Es increíble. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí están dos ventanas. Esta que estaría, la de la derecha, sería la ventana activa. Esta era en color verde. Y ahora se cambió. Está increíble. ¿Te gusta? Sí. Bueno, mi cielo. Y así, con esa opción, entonces, podemos tener el borde de las ventanas de BSPWM en el color que queramos. Por supuesto, aquí lo exageré en un valor de 20 para que se pueda ver, pero normalmente podría ser un 4, tal vez. Control-O. Y reiniciamos. Ahí ya está un poco más. Algo normal. Ahí está. Complacencias de BSPWM. Y esto lo preguntó Ramonero82. ¡Verdos!